Actualidad. Actualidad. CUT. La Central Unitaria de Trabajadores de Colombia, CUT, rechaza las amenazas proferidas contra la presidenta del colectivo de abogados, José Alvear Restrepo Cajar, Jessica Hoyos Morales. La CUT rechaza todo tipo de violación del derecho a la vida, a la libertad y a la integridad física e insta a las autoridades competentes a realizar las investigaciones tendientes a dar con los responsables de estas amenazas y proteger la integridad física de la abogada, Jessica Hoyos. Desde el colectivo de abogados y abogada, José Alvear Restrepo, estamos denunciando que las amenazas, hostigamiento y persecución en contra de los integrantes de la organización continúan. Es así como a mi celular ha llegado un mensaje de amenaza de muerte. Esto por representar a víctimas de la masacre de Montañedo, jóvenes que fueron desaparecidos, torturados y asesinados por integrantes de la policía. Exigimos principalmente a la Fiscalía General de la Nación que se investigue de dónde provienen las amenazas, quiénes son los autores de estas amenazas de muerte para que nunca más vuelvan a ocurrir estos hechos. Asimismo, agradecemos la solidaridad internacional, de las organizaciones sindicales, organizaciones de derechos humanos, pues gracias a esta solidaridad se protegen nuestras vidas. Y esperamos, además, que se siga protegiendo la vida e integridad de todos los defensores y defensoras de derechos humanos. Que defender los derechos no nos cueste la vida. Actualidad Actualidad CUT Actualidad CUT